Ojito, yo ya estoy, yo ya con esto he comido con la pizza, madre mía, el insecto aporta, la bella porca. Oda al One Challenge, empezamos aquí en Mumama, en la casita hamburguesis de Paula Ambrade, en Granada. Mirad la jugosidad, aquí eso no se negocia, eso viene incluido, cortesía de la casa y ya al primer gocador. Dios, si es que, es que, es que madre mía, cuando el conjunto es mantequilla, yo ya. Vamos, es que está la textura perfecta, la carne, el olorcito, el sabor, la esencia del jospen. Además tenemos dulcecillos que vienen, cortesía de una mermelada de guanciales, sí, Oda al One Challenge, mermelada de guanciales y además mayonesa de guanciales. Se juega con la textura, vale, súper cremosa de lo que le aporta la mermelada, la mayo, la carne súper, que se deshace, que se deshace en boca, nada más que casi con la mirada. Pero ojito, que también le aporta toques crujientes, crujientes, en este caso de la panceta crunchy. Yo lo estoy flipando, conforme te la vas comiendo, vas descubriendo nuevas sensaciones en el paladar, obviamente con las mezclas que se van generando. Que no se ve, simple vista, pero es muy importante, la yema curada en pedos y manas, que te sale por el centro, ojito, por eso a la simple vista cuando te pongo el vídeo de presentación no se ve. Y ahora es cuando ya, al cortarla, pues se ha esparcido por toda la hamburguesa. Nota, obviamente, en el regustillo que se te queda en la mano así más pegojoso de las yemas. Y esto mezcla muy bien, obviamente, el huevo con el queso. Ese quesito rallado, espectáculo visual en mesa, que te lo rayan en mesa, ese cheddar blanco madurado. Sí señor, lo tiene todo, lo tiene todo. Y por este viaje de sabores, texturas, regustillos, combinaciones, tenemos también mención en la base, toquecito, obviamente el fresco. Que es la punta, en este caso, para combinar todo eso, para darle el toque fresco y además agridulce, el relic de pepinillo. Todo ello, disfrúticos en tu paladar, además a nivel sentimental, porque un 10% de todo lo que se recaude vendiendo esta hamburguesa, vendiendo esta hamburguesa durante todo el mes de noviembre aquí en Mumama, irá destinado a los pesados por la dana. Ahora ya sí que sí, que no tiene ninguna excusa. 15.90 hasta finales de mes. Y este domingo 24 también trae acontecimiento histórico aquí en Mumama. Sí señor, el coleccionista incorpora a su museo, la única es más que tiene esta galería. Obviamente, la reiteración no devalúa el concepto, ellos hacen su hamburguesa, los no hoppes, icónico. Y eso no se cambia, pero han incorporado recientemente a su carta una versión es más... Madre mía, con una combinación clásica. Obviamente, dándole protagonismo a este maillard. Sí señor, señor maillard dando saltos de alegría. La jugosidad en todo su esplendor. Joder, mirad, mirad, mirad qué brillillo, mirad cómo jugo sea. Así que 11.90 a su precio y vamos a disfrutar de ella. Málgame, málgame de señor. Esto... Oh, sencillez. Ketchup, mostaza, pepinillo, queso, es más, un pan que se amolda perfectamente. ¿Qué te voy a contar? El bocado, vamos, mantequilla, mantequilla de esta que se rompe perfectamente. Obviamente, cuando llegamos a los toquecitos crujientitos que tienen los bordecitos, sobre todo el maya, un poco más de crujir. Y crujir espectacular que tienen el bacon crujiente que gastan aquí. Que, obviamente, en esta hamburguesa de combinación de ingredientes más sencillitos, es uno de los artífices principales.